Sí, hoy sesionamos por la tarde. Fue justamente una sesión que modificamos la fecha porque deberíamos haber sesionado la semana que viene y en función de las actividades que tiene previsto el Consejo, la semana que viene, por la semana del libro, tuvieron la deferencia los concejales de poder pasarla para hoy a la tarde. O sea que es una sesión ordinaria la de hoy. Sí, sí, es una sesión ordinaria, lo que pasa es que cambiamos de día y horario. Bien, ¿temas a tratar en esta sesión? Bueno, hay temas varios, pero como los más relevantes es justamente la aprobación de las modificaciones para el nuevo Código de Planeamiento Urbano y bueno, se declara también la semana que se incorpora en el calendario municipal, la semana del trabajador desaparecido en la pesca, en el mar, la semana del trabajador desaparecido en el mar. Esto surge a raíz de la presentación y la propuesta planteada por los familiares días atrás, ¿no? Sí, hace unos 15 días tuvimos una reunión con los padres de los desaparecidos, de los pescadores desaparecidos en el Rígel y bueno, ellos siguen llevando adelante una lucha porque realmente no se están llevando adelante las investigaciones que el juez Geralt pidió que se realizasen. Entonces, sus hijos, los desaparecidos en el Rígel, siguen en situación de desaparecidos. Un término que para la historia argentina, la verdad que es muy doloroso, pero más allá de lo que rememoramos cuando hablamos de desaparecidos, también es una, digamos, en los derechos que esto implica, al no declararlos como fallecidos, los derechos para sus familiares tampoco se perfeccionan. La verdad es que la situación de los familiares es muy conmovedora y bueno, nosotros vamos a acompañar, porque ya se hizo en Mar del Plata, vamos a replicar una ordenanza acá en Puerto Madryn, en donde en esa semana del 9 al 17, todos los años, la idea es llevar adelante actividades que también hablen sobre la seguridad en el mar, sobre cuestiones que tienen que ver con el control y también para los vecinos y vecinas saber qué cuidados se amplía más allá de lo que fue la situación con el Rígel.